Valle de Bravo, hermoso pueblo mágico del Estado de México que con su lago y vientos dominantes es el escenario ideal para realizar el Campeonato Norteamericano Clase J24-2009. La flota de mayor impacto está en Valle de Bravo, hay casi 100 J24 en Valle de Bravo, claro no todos son tan activos como la flota competitiva, pero sí creo que es el lugar idóneo. Horas antes de comenzar la competencia se revisan los últimos detalles como el registro de los competidores y sus embarcaciones, comprobar las medidas de las velas, El peso de los botes no debe exceder los 1.750 kilos, incluyendo el equipo complementario y su tripulación. El traslado de las boyas a su posición implica también un reto, observen. Botar los veleros Ya en el muelle revisar el mástil La tensión de las cuerdas y cables Y por supuesto, colocar las velas Y zarpar para dirigirse al lugar donde se llevará a cabo la competencia Y en la meta de salida se espera a que los jueces indiquen que el viento ha alcanzado una velocidad mínima de 10 nudos para iniciar la regata En el transcurso del recorrido los tripulantes tienen que hacer maniobras como el TAC, que es cambiar de rumbo con respecto al viento, En donde la tripulación cambia de posición de vavor a estribor como en este caso El timonel hace el giro y la genovesa o vela del frente recibe el viento en la otra cara Y aunque en este momento los miembros de la tripulación se ven muy relajados Ellos están haciendo contrapeso para mantener el barco con la mayor área sobre la superficie del agua para poder avanzar con más velocidad Al llegar a las boyas de barlovento se ejecuta el jive, donde toda la tripulación tiene tareas específicas que son Arrear la genovesa y zar la vela spinnaker Ayudar a que éstas se inflen lo más rápido posible y girar la embarcación para regresar a las boyas de Sotavento El equipo ganador del campeonato norteamericano clase J24-2009 es México Integrado por Pablo Rion, David Carballo, Andrés Apple, Federico Fernández y su capitán Jorge Murrieta Gracias por ver el video